Este review de Radocinema está siendo llevado a ustedes gracias a El Calabozo del Robot. El Calabozo del Robot es la tienda de la cultura pop de El Mundo de Iván. Aquí podrás encontrar playeras, blusas, memorabilia, figuras de acción, coleccionables, Blu-ray, DVD y hasta VHS. Búscanos en nuestras redes sociales. ¿Qué tal? Yo soy Iván Guaz, bienvenidos a Radocinema. Esta vez tengo la película The Burning, una película de 1981. Esta clasificada R dura 1 hora 31 minutos y está catalogada como horror a secas. ¿Esta es una de esas películas que es clon de Jason? Bueno, podríamos pensar que sí. Y es que todo sale porque estos chicos, o más bien la trama, sucede en un campo de estos a los que van los niños en las vacaciones de verano. Tiene buenas actuaciones, tiene muy buenos efectos prácticos. De hecho, esta es una película que ya se volvió de culto. Yo nunca la había visto. Está muy bien hecha, muy bien construida. La musicalización te lleva de la mano a lo que va a pasar, a lo que está pasando, y eso hace que la atmósfera tenga esta aura de suspenso y terror. La verdad es que está muy bien hecha. Nunca vemos realmente cómo es El Quemado, porque prácticamente así se llama la película, El Quemado. ¿La recomiendo o no? La recomiendo altamente si te gustan las películas de terror y de horror de los 80's. Esta es una más, que si no la has visto, te la recomiendo muchísimo. The Burning. Sin más, vámonos ya al Spoiler. La película comienza cuando están este grupo de chicos que están haciendo una broma. Cuando entran a la casa de este dude, vemos que hay gasolina. Entonces ya nos ponemos a pensar mal. La película se llama The Burning y algo va a pasar horrible. Bueno, este dude enciende los fósforos y deja allí lo que estaba adentro de esta cajita. Bueno, a este cuate lo tratan de despertar y lo que vemos es que hay un esqueleto lleno de gusanos con dos velitas en los ojos. Y entonces este cuate cuando se despierta, se asusta, tira la vela en la cama, se empieza a quemar, se cae una lata de gasolina, se empieza a quemar todo. Este cuate no puede salir. Cuando finalmente sale, se está quemando de una forma impresionante y horrible, cae al río. Ellos salen huyendo y después lo que vemos es que en el hospital, un dude que está hablando con este recién llegado al hospital, y le dice que ha visto cosas horribles, cosas que se le van a quedar en la cabeza toda la vida. ¡Ey! ¿Pero quieres ver a este? Este dude parece una hamburguesa, parece un Big Mac, está quemadísimo, está horrible, te va a dar mucho miedo. Bastante irresponsable, llega, le muestra a este cuate, pero el otro no quiere entrar en eso. Este dude lo agarra del brazo y este cuate empieza a gritar horriblemente. Y entonces solamente vemos un brazo y una mano de cómo pudo haber estado él quemado horriblemente y desfigurado. Porque solo le vimos el brazo desfigurado, entonces asumimos que todo lo demás también va a estar horrible. Bueno, pues transcurren 5 años y a él lo dejan salir del hospital, pero él lo que tiene es mucha sed, sed de venganza. Y lo que hace es que va, contrata a una prostituta, llegan al hotel, la chica ve que este dude apaga la luz, y en eso cuando lo ven a él deforme, ella asume que es un malo solo porque él está feo. Eso es un cliché bastante mal, pero bueno, es lo que sucede. Ella tenía la razón, él agarra unas tijeras y la mata. Así que lo que vemos después son estos chicos en el campamento de verano, están jugando softball y se va la bola. Esta otra chica va a buscarlo, por ahí vemos que está el asesino, entonces decimos ya empezó esto, pero no. Ella encuentra la bola y se va a seguir el partido. Una de estas chicas se levanta temprano, se va a bañar, pero ya había otra chica allí, siente bastante miedo. Cuando ella abre la cortina, está este fisgón morbozón viéndola. Agarran a este dude, lo obligan a que se disculpe, pero él simplemente queda como que es un pervertido y que está haciendo mal las cosas. Esta chica, que es la consejera, habla con este dude, que es el consejero, quedan con que lo va a reprimir. Entonces él le dice que qué le está pasando, el otro cuate le dice que todo el mundo lo bulea, que nadie le hace caso, que no tiene amigos, que no quería ir ahí en primer lugar. Y entonces vemos como este bully lo agarra y le dice que no se meta con su chica. Pero al final este consejero amenaza a este dude y le dice que le va a pegar si ve que hay mal comportamiento de su parte. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ya vimos que los personajes están desarrollando, que la película se está tomando su tiempo para ver hacia dónde va. Entonces se hace de noche, decimos, bueno, ahora sí, los van a matar, porque ellos están viendo pornografía. Este dude ve al quemado en la ventana, pero lo vemos un segundo, lo vimos tan poquito que no lo distinguimos. Pero gracias al internet, aquí está el screenshot de cómo se ve él. No pasa nada, realmente estos chicos van a comer. Ahí están ellos molestando a las chicas. Ya saben cómo es esto. Anuncian que los mayores se van a ir de canoa a acampar en otro lado de este lugar. Así que el día siguiente todo el mundo está feliz en las canoas, están molestando. Y todos se molestan entre todos. Entonces vemos que realmente el que es la víctima, el dude, simplemente él no quiere encajar ahí. No está encajando, pero porque él no quiere, porque todos se están molestando entre sí. No solo lo molestan a él. Las chicas se molestan entre ellas, los chicos se molestan entre ellos y las chicas y los chicos se molestan entre todos. Pues continuando ellos llegan a su destino y ahí el consejero les está contando una historia de terror. De este dude que se quemó. Y entonces, de repente, aparece él con un cuchillo y es un dude con máscara que los está asustando. Bueno, pues este dude llega con esta chica y le dice que vayan a bañarse al lago desnudos. Ella accede, él la empieza a besar, él se enoja porque ella no quiere hacer las cosas que él quiere. Ella se va. Cuando ella se va, ve que su ropa se la robaron. Logra volverse a vestir poco a poco, pero se encuentra a este dude que la agarra con unas tijeras y la mata. Este otro cuate quedó como el malo de la película, así que el día siguiente lo despiertan, va a ver qué es lo que está sucediendo. Él simplemente tiene una mala actitud y dice que no sabe dónde está esta chica, así que la van a buscar, pero no la encuentran. Tampoco están las canoas, así que entre todos van a buscar a la chica en este lugar. Arman una balsa, mandan a unos cuates por la balsa. Cuando están en medio del camino, ven que hay una de las canoas, así que se van hacia ella y allí encuentran al villano. Y los empieza a matar a todos. A este dude le corta los dedos, a esta cuata la mata, a este dude le entierra la tijera. Todos los ha matado. Mientras tanto estos dos consejeros van al bosque. El bully estuvo con la chica que él quería y tiene sexo, pero él dura muy poco. Entonces dice, voy a traer fuego para hacer una fogata. Llega este asesino y mata a la chica. Este dude cuando regresa, ve que la chica está ahí nomás, pero llega este cuate y mata al bully horriblemente. Lo deja colgado. Entonces este chico regresa con los consejeros para que lo ayuden porque ahí está este asesino allí. Esta consejera nada hasta la balsa y se da cuenta que están todos muertos. Y entonces manda a los otros chicos de regreso al campamento. Les dice que no se detengan y que solo regresen al campamento. Ellos regresan y se salvan. Solo queda este chico bully. Esta consejera regresa con este dude y una lancha motor. Así que regresan. Este dude entra hasta la casa de este cuate o a su escondrijo, no sé. Y este otro cuate entra con una hacha también para defender a este chico. Y entonces nos damos cuenta que él era uno de los originales. Él fue el que puso los fósforos y que hizo que se quemara este dude. Encuentra a la consejera muerta. Vemos a este dude quemado y desfigurado horriblemente. Y que empieza a tirar fuego para matar a estos cuates. Pero logran atravesarlo con su propia arma asesina. Se empieza a quemar este lugar otra vez. La policía llegó con un helicóptero. Estos cuates lo que hacen es que lo agarran y le dan un hachazo en la cara para matarlo. Y entonces hay una transición bien chilera ahí de cuando él se está quemando a otro consejero contando esta historia de terror. Fin. ¿Cuánto le voy a dar yo a esta película en escala VHS? Me voy a dar un 4 de 5 VHS. Es una película de culto. Es una película que se ha vuelto muy genial. Es refrescante ver a otro asesino que no sea Michael Myers o Jason Voorhees. Es refrescante ver a este quemado que no sea Fred Krueger. Es decir, un slasher como tal. Y al final es una de esas películas que solo pasó. No tuvo secuela. Es única. Estos cuates de verdad lograron matar al villano. Eso está genial. De mi parte me encantó ese toque donde le diera ese poco de realismo. De hecho, la interacción entre los actores está muy bien hecha. Como que si fueran amigos de verdad. O como que de verdad estuvieran ahí en un campamento de verano. Eso a mí me gustó muchísimo. Así que eso fue The Burning. La verdad es que la puedes encontrar en Blu-Ray. Porque como les repito se volvió de culto. Entonces existe en Blu-Ray. Y así es donde la puedes ver. Pero cuéntenme ustedes. Que están del otro lado de Raro Cinema. ¿Qué opinan de The Burning? Es una buena película. No sabían que existía. Ahora la van a ver. Pensaban que no la querían ver. Porque era un clon horrible. De... Friday the 13th. O sea. Tiene sentido de que hayan pensado eso. Pero si no. Déjenme en los comentarios. ¿Qué opinan de esto? Y los veo en el próximo Raro Cinema. En el próximo video. Visite mel. aa Y H